Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Quintana Y nuevamente Marcos El maldito Luni Esta es mi vida como un cuento me pasó Una princesa con sus ojos me embrujó Y al desánime muchas cosas prometió Esta es mi vida y no es nada de ficción Un castillo de amargura me dejó en un calabozo Contra el dragón de sus mentiras yo lo llevé Espada en mano a sus pies me derruiré Contra el dragón de su belleza protesté Y sin luchando su corazón yo conquisté Y allá en New Jersey Échale Tony Records Oye nada más que cumplió Jessica Rodríguez y las chicas poderosas Esta es mi vida y su manzana yo probé Con el veneno de sus labios me embriague Y con esa voz me embriague Y con esa voz me encantado me quedé Contra el veneno de sus labios me embriague Contra el dragón de sus mentiras yo lo llevé Contra el dragón de sus mentiras yo lo llevé Y sin luchando su corazón yo conquisté Y con sentimiento soy Rosa y los poderosos de la cumbia Grupo Quintana Y con esa voz me encantado me quedé No me dejé 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 Un viento vuelve a ser como ayer Un viento vuelve a ser como ayer Como aquellos días en que yo vivía Junto a mi bohío y la madre mía Como aquel entonces tan solo era un niño Y en esa pobreza que feliz yo me era Un viento vuelve a ser como ayer para sentir El comienzo de mi vida, el comienzo de mi historia Un viento vuelve a ser como ayer Como ayer un viento vuelve a ser como ayer Como aquellos días en que yo vivía Junto a mi bohío y la madre mía Como aquel entonces tan solo era un niño Y en esa pobreza que feliz yo me era Un viento vuelve a ser como ayer para sentir El comienzo de mi vida, el comienzo de mi historia Hoy como un día cualquiera Yo me enamoré Fuiste tú, quien sea dueño de mi ser Solo vas tú, besarte tu piel Carlos Colombo Y yo soy poderoso Hoy como un día cualquiera Yo me enamoré Fuiste tú, quien sea dueño de mi ser Solo vas tú, quien sea dueño de mi ser Solo vas tú, besarte tu piel Sabes que te amo Me encanta tu piel Me encantan tus besos Sabor a miel Sabes que te amo Me encanta tu piel Me encantan tus besos Sabor a miel Sabor a miel Los poderosos Buenale 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 Hoy como un día cualquiera Hoy como un día cualquiera Yo me enamoré Fuiste tú, quien sea dueño de mi ser Solo vas tú, besarte tu piel Sabes que te amo Me encanta tu piel Me encantan tus besos Sabor a miel Sabes que te amo Me encanta tu piel Me encantan tus besos Sabor a miel Sabor a miel Los poderosos Y esto se va Para la chica Doris En Los Ángeles, California Con mucho amor Que parte del escudo fantástico De Alejandro Mora Échale, échale, échale Sabor Y yo no esperaba este amor Pero le agradezco Aunque el día que te puse en mí Encontré paz Intenta ser para ti Y ser tu motivo Para que seas muy feliz Que estemos unidos Siento algo tan especial Como si volaras Hoy yo pienso en tu sonrisa Mi mundo iluminas Tengo otras formas de mi vida Y tú me notizas Y no puedo dejar de pensar En tu sonrisa Y ahora que estás junto a mí Veremos cada amanecer Y de tanta felicidad Es más fácil volar Y ahora que estás junto a mí Veremos cada amanecer Y de tanto que estoy junto a ti Hasta el final Te amo Y para producciones Correcaminos Estos días Amor Y unidos Correa Y para sonidos Encontré este amor Pero le agradezco Aunque el día que te puse en mí Encontré paz Intenta ser para ti Y ser tu motivo Para que seas muy feliz Y estemos unidos Siento algo tan especial Como si volaras Hoy yo pienso en tu sonrisa Mi mundo iluminas Tengo otras formas de mi vida Y tú me notizas Y no puedo dejar de pensar En tu sonrisa Y ahora que estás junto a mí Veremos cada amanecer Y de tanta felicidad Estás casi volar Y ahora que estás junto a mí Veremos cada amanecer Y de tanto que estoy junto a ti Hasta el final Te amo ¡Suscríbete! 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 Hoy me despido con el alma hecha a pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Vete despacio para no sentir tus pasos Vete silencio para no escuchar tu voz No te miedo No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti ¿Y ahora que te vas? Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Y este es el estilo y el sabor No duermo solo me acompaña tu retrato En las mañanas solo reclamarle a Dios Que ya no hiciste en yo arrancarte de mis brazos Ya no podría soportar tanto dolor No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti ¿Y ahora que te vas? Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? ¿Cómo olvidarme de ti? Y ahora que te vas Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? ¿Cómo olvidarme de ti? A ver... Me Bud horitas Y ahora que te vas ¿Cómo olvidarme de ti? ¿Cómo olvidarme de ti? ¿Cómo olvidarme de ti? En los Dilucos Es decir, Y este es el estilo y el sabor Grupo Chintín Quintana Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Si puedo enloquecer Si no la veo más Y ya empezó a notar Lo que siente mi amor Se aleja más y más Como la pared del cielo Soy joven, ya lo sé Ella un poco mayor Pero mi corazón No quiere comprender Y gritaré Tu nombre, mujer Tu nombre, mi amor No sabes que me va A mí se puede ganar Y gritaré Tu nombre, mujer Tu nombre, mi amor No sabes que me va A mí se puede ganar Oye, nada más que cubrión Me estoy portando mal No debo obrar así Ella, nada más que cubrión Ella un poco mayor Pero mi corazón No quiere, nada más que cubrión No quiere comprender Y gritaré Tu nombre, mujer Tu nombre, mi amor No sabes que me va También se puede ganar No sabes que me va Y gritaré Tu nombre, mujer Tu nombre, mi amor No sabes que me va No sabes que me va A mí se puede ganar Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé que no es feliz Pero tienes hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Si puedo enloquecer Si no la veo más ¡Póngale sabor! Grupo Quintele ¡Póngale! Siguen los éxitos Con los compadres del sabor El imparable neño El imparable zorro Y el más chingón Rauto es pepe Hasta el cielo Eso sí es amor, yo soy cumbia Beso de ti, tú me tienes a mí Por tu forma de amar, que me hace vibrar Tu cuerpo sensual, que me vuelve la mar Tus manos, tu boca, que a mí me provocan Ansias de amarte, de llenarme de ti Perderme en tu cuerpo y sentir caliento Ansias de amarte, de llenarme de ti Perderme en tu cuerpo y sentir caliento Y para el sonido Hamster, la dinastía Trinidad Hasta San Juan, Atento, Puebla Échale, échale, échale sabor Yo soy cumbia Y para el imparable sonido Joker Beso de ti, tú me tienes a mí Al besarme así, y se dices a mí Tu cuerpo sensual, que me vuelve la mar Tus manos, tu boca, que a mí me provocan Ansias de amarte, de llenarme de ti Perderme en tu cuerpo y sentir caliento Ansias de amarte, de llenarme de ti Perderme en tu cuerpo y sentir caliento Perderme en tu cuerpo y sentir caliento ¡Suscríbete! 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 Y este es el estilo y el sabor En Brooklyn, el infamoso Gasparini Este es un éxito más del infamoso José Abel en Brooklyn Hoy nada más que cumplió Y este es el estilo y el sabor Y las famosas del barrio Póngale sabor Y dene Música Rosa, el infamoso travieso Y todos los infamosos del barrio Y si quieres cumbia Música Grupo Quinten Internet En el cielo hay luceros Y en la tierra están dos grandes amores A los que yo quiero Y tu amor hay lucero Eres la luna que brilla en mi cielo Pero te vuelves tan fría y lo siento Y tus palabras me la roba en silencio Ya no cantaré mis versos Duele la realidad Duele la soledad Duele la soledad Sufrí mal de amor Y yo me muero Música Y el saludo se va Para el inconfundible Sandy Aguirre En Osprey Park New Jersey Ay lucero Ay lucero Cuando la noche me abraza me ausento La madrugada me duele En silencio Y me corro en el alma En los celos Cuando mires al cielo Y me vuelve a abrazar La maldita ansiedad La distancia de tu amor Ay lucero Eres la luna que brilla en mi cielo Pero te vuelves tan fría y lo siento Y tus palabras me la roba en silencio Ya no cantaré mis versos Duele la realidad Duele la soledad Sufrí mal de amor Y yo me muero Y esto es para el que representa Catlán de Osorio, Puebla Luis y Felipe Sonido Robótico Gózenda Teatro Bar Día onto bar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.